Cierre bajista para el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha bajado un 0,61% hasta 8.881,40 puntos y ha cotizado a contracorriente del resto de bolsas europeas que han cerrado con ganancias. El principal factor negativo para explicar el comportamiento del IBEX 35 ha sido la caída del sectorial bancario español. Entidades como Sabadell se ha desplomado un 7%, CaixaBank más de un 4% y BVA y Santander han bajado más de un 3% después de que se haya publicado que el Banco Central Europeo estudia aumentar las exigencias de capital para la banca española. El sectorial bancario europeo también ha registrado pérdidas del 2% durante la jornada. Así las cosas, el selectivo español continúa cotizando en una banda lateral entre 8.800 puntos y 9.000 enteros hasta que no.